Pero cuando uno se tropieza con la realidad, pues empieza a sufrirlo, empieza a decepcionarse. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Hoy les quiero hablar sobre mi trabajo en Cuba. ¿A qué me dedicaba antes de venir a vivir a México en el 2016? Resulta, tal como leyeron en el título del video, que yo fui profesor durante tres años en la Universidad de La Habana. Y bueno, pensé que este sería un tema interesante para abordar. Yo estudié en la Universidad de La Habana del 2008 al 2013, la carrera de filosofía. Me gradué con todos los honores. Fui título de oro. Este es un título que se otorga a estudiantes que terminan con un alto promedio. También fui uno de los primeros cinco expedientes de mi generación. Cuando uno se gradúa, les explico brevemente, la universidad hace una especie de escalafón. Y a partir de este es que otorga las plazas de trabajo. Yo siempre quise ser docente. Me encantaba mucho la docencia. Ya había tenido experiencia como profesor en mi época de estudiante. Había sido alumno ayudante. Y cuando la universidad hace este escalafón, yo al estar entre los primeros, podía elegir las mejores ofertas. Y entre ellas estaba la de docente, la de ocupar una plaza en la facultad de filosofía. Esto, a pesar de tener un buen escalafón, a pesar de haber sido título de oro, no me sirvió de nada. Porque el hecho de no ser de La Habana, yo soy de Artemisa, no me permitían quedarme en la universidad como profesor. Tuve que enviar cartas al decano, al rector. Con este último también me reuní. Fue toda una odisea para poder quedarme como profesor en la universidad de La Habana. Que era la plaza que yo quería y que además era la plaza que merecía por mis resultados académicos durante los 5 años de la carrera. Uno cuando se gradúa tiene 24, 25 años. Es muy joven y lógicamente está lleno de sueños, de ilusiones. Quiere trabajar, quiere poder ayudar a la familia económicamente. Había logrado la plaza que quería dentro de la universidad de La Habana. Era un trabajo que me apasionaba. Pero algo muy diferente son las expectativas cuando uno se tropieza con las realidades. Y cuando entré al departamento, a pesar que estaba en un ambiente laboral donde conocía a todos los profesores. Habían sido mis profesores y ahora se habían convertido en compañeros de trabajo. Pero más allá de las clases que era la plaza que ocupaba, era a lo que quería dedicarme. A dar clases, hacer lo que me gustaba. Tenía que ocupar, tuve que ocupar, recuerdo, cargos administrativos. Tuve que ocupar cargos, digamos que eran impuestos. Cargos del sindicato. Tenía que cobrar el sindicato al resto de los profesores. Y era algo que me robaba muchísimo tiempo para preparar clases. Así estuve. Recuerdo todo un año, quizás año y medio. Después creé un curso optativo para cuarto y quinto año de licenciatura. Un curso de pensamiento español. Que era la línea de investigación a la cual yo me dedicaba. Eso lógicamente me daba aval, me daba currículum. Todo eso está muy bien. Uno se está dedicando a lo que le gusta. Está dedicándose profesionalmente a la carrera que estudió. Eso es algo muy bueno y que todos quisiéramos poder dedicarnos a lo que estudiamos. Poder ejercer la profesión para la cual nos preparamos. Pero cuando uno se tropieza con la realidad, pues empieza a sufrirlo. Empieza a decepcionarse. Y esto tiene que ver específicamente con el salario. ¿Con cuánto me pagaban por ser profesor en la Universidad de Habana? Recuerdo que llegué a dar tres cursos. También daba un curso los sábados por una suma de 100 pesos los sábados. Más un salario de menos de 500 pesos mensuales. Estamos hablando de menos de 600 pesos al mes. Moneda nacional. Serían unos 24, 25 dólares americanos. Que apenas me alcanzaban para nada. Yo al no ser de La Habana, al ser de Artemisa, que es una provincia cercana, tenía que tomar transporte diario de ida y vuelta. Que eso implicaba un gasto mayor. No podía ayudar casi en nada a mi familia. Y lógicamente, como todos los profesionales en Cuba, tenemos que hacer otras cosas. Además de ejercer nuestra profesión. Recuerdo que en aquel entonces tuve que ponerme a vender carros. Esa es otra historia. Quizás sea una historia para un nuevo video. Porque ya tenía intenciones de irme del país. De hacer una maestría fuera de Cuba. Aunque sí confieso que tuve propuesta de hacer maestría en la Universidad de La Habana. No me convenía. La maestría era un esfuerzo mayor. Y me iban a pagar 50, 60 pesos más por cursar una maestría de 1, 2 años. Bueno, después de mucho esfuerzo. Después de mucho sacrificio. De mucho apoyo de la familia. De lograr reunir dinero vendiendo carros. De dinero que había hecho de una paladar que yo tuve durante 3 años en Cuba. Pude conseguir una maestría en el extranjero. Y me vine a vivir a México en el 2016. Pero sí estuve durante 3 años en la Universidad de La Habana. Como profesor, impartiendo la docencia, varios cursos y ganando la suma de 600 pesos cubanos. 25 dólares americanos que, repito, no me alcanzaban para nada. Incluso recuerdo el último año en el que estuve en la Universidad de La Habana. Ya yo estaba en función de los documentos que estaba enviando para México. Para poder venir a la maestría. Tuve que legalizar mi título de licenciatura. Mi certificación de notas. También mi acta de nacimiento. Todo eso lo hice sin informar nada. Porque son legalizaciones que uno hace en Cuba. Y que las cobran bien caro. Porque saben que cuando una persona legaliza sus títulos. Tiene intenciones de irse al país. Ya sea a realizar un posgrado o a lo que sea. Y son legalizaciones que se pagan bastante caro. Recuerdo que las pagué en cerca de 600 CUC. Que es lo mismo que 600 dólares americanos. Cuando lo que ganaba eran apenas unos 25. Pero bueno, en aquel entonces recuerdo que mis últimas vacaciones. Tenían que pagármelas. Yo en ese entonces únicamente iba a dar mis clases. Los días que me tocaban. Y ya no asistía ni a las reuniones. Porque estaba en función de enviar mis documentos. Para venirme a México a cursar mi maestría. Y aquellas vacaciones no me las querían pagar. Tuve que ir. Tuve que reclamar. Es decir, que a pesar que pagan tan poco. Siendo uno profesional en Cuba. Tiene que someterse. Tiene que soportar muchísimas cosas. Tiene que sacrificarse muchísimo. Y aquellas vacaciones no querían pagármelas. Pero bueno. Todo eso forma parte del pasado. De todo lo que viví cuando fui profesor. En la Universidad de La Habana. Y repito. A pesar de que estaba haciendo lo que me gustaba. Lo que me apasionaba. El salario realmente no me alcanzaba para vivir. No podía dedicarme a eso. Porque era imposible. Era imposible. No podía. No ayudar a mi familia. No solamente no poder ayudar a mi familia. Sino que no podía mantenerme yo. Así que tuve que optar por venir a México. Y buscar otras opciones acá. Donde pude hacer durante dos años mi maestría. Y donde actualmente me encuentro cursando mi doctorado. Con otras posibilidades. Con otras opciones. Agradezco la enseñanza de mis profesores cubanos. Pero lo que ganaba no me alcanzaba para nada. Bueno amigos. Quería comentarles mi experiencia. Durante estos tres años que viví siendo profesor. En la Universidad de La Habana. No me tocaron los cambios recientes del año pasado. En el que el gobierno aumentó el salario a los profesores. Que sigue siendo un salario bajo. Los profesores. Como todos los profesionales. Merecen un salario justo. Un salario digno. Que les posibilite vivir de manera digna. Y pues quise comentarles esta experiencia. Como profesor en la Universidad de La Habana. Déjenme sus comentarios. Comenten. Compartan. Dejen mucho amor. Y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.